La coordinadora del Eje Mujer, Nini Joana Hernández, habló con CNS Noticias sobre la Casa de Acogida de la Mujer, una alternativa para ellas en la ciudad de Tuluá. Desde la Administración Municipal, gracias al ingeniero Gustavo Adolfo Vélez, tenemos la Casa de Acogida para la Mujer, es para aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia, que si atreven a hacer la denuncia, pueden acceder a esta casa, allí se les da estadía, alimentación, atención psicológica, jurídica, y no solo a ellas, sino también al núcleo familiar. La coordinadora del Eje Mujer viene socializando la Ley 1857 del 2008, que ampara a todas las mujeres que son víctimas de violencia, realizando talleres, entre otras actividades. Se está también socializando la película de Reviviendo a Ophelia, que se tocan varios temas de violencia física, sexual, económica y hasta patrimonial. Las mujeres interesadas pueden acercarse a las oficinas de la Secretaría de Bienestar Social, donde brindan atención psicológica y jurídica. Sí, yo les hago la invitación a todas las mujeres que no se queden calladas, que se atrevan a denunciar, que se acerquen a la Secretaría de Bienestar Social, o a Casa de Justicia, o Fiscalía, Personería, que allí se les recibe su denuncia, que no se queden calladas. Lo más importante es la tranquilidad, vivir en paz, estar tranquila psicológicamente, sí. La coordinadora del Eje Mujer espera que las mujeres tulueñas se acerquen a la oficina y puedan recibir los servicios que ofrecen para ayudar a todas aquellas que han sido víctimas de violencia.